que cojones estandarte de hierro control oh yeah estandarte de hierro o este mapa es nuevo mi hijo es un inútil el enemigo ha reclamado la zona mi hijo es un inútil está guay esto de tener a kratos de comentarista eh pues yo me voy a rusiar b oh hay cacharros estos para saltar que guapo yo le he pillado ahora para ir a por b let's be with the smoke sikka where are they where are they brudda where are you going oh shit reduce los memes al mínimo ah con la granada te lo has cargado jaja que no ayudan holy shit brudda me he equipado escopetilla pero a ver si puedo pillar el municiel oh no 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 obelo es cargo yo воз consigue 1 si no lo tienes que ir al ceca que hace apure Leo a la que es gratuito cabrón Tienes que susto el compito ustedes ya empezamos llorando los puntos que has colors además tengo para grande comparado con el otro que si hay alguien se tiene que ir a defender Me voy a quedar en A, tío. Muerto. Tío, que si están ahí rotando, a mí me jodo. Tío, tío, ¿los compañeros van a capturar los puntos o qué coño hacen? No sé. Están aquí planteándose la vida. Así es como se gana a tener. Así es como se gana a tener. Bueno, hombre, de momento le sacamos ventaja, pero... Muerto de milagro, tío. Y menos mal que tengo lo de curarme rápido. A ver si viene alguno por A. Por aquí por A no viene nadie. Yo me acabo de capturar un punto yo solo, tío. Aquí en A no viene nadie, me cago en 10. Pero a ver, si veo alguno y lo pillo desprevenido. Yo llevo la escopeta que van a flipar en colores. La escopeta, las escopetas aquí... De momento por A no viene nadie, tío. Joder. ¡Hala, tío! Me voy de C y capturan C. ¿Qué es esto? Que están rotando todos, tío. Yo me estoy aquí en A. En A para tener... Sí, sí, tú mantén A, mantén A, que es lo importante. Tener un punto siempre, ¿sabes? Si tenemos a 3 del equipo aquí, ¿qué cojones está...? No me lo creo, tío. Joder, qué malo soy con la escopeta. Está media escuadra aquí conmigo. No me gustaba nadie. ¡Eh! ¡Toma! ¡Toma, por culo, hombre! ¡Campeón! ¡Ey! ¡Niko! ¡Pum! ¡Vale, va! ¡Y tira a net! ¡POMBAA! ¡Chafi! ¡Jajaja! ¡Muy bien está mal! Me he hecho 3 bajas seguidas a la fase de... Bien, muy muy bien. A base de defender como un cerdo, chaval. ¡Madre mía! No soy muy... No sé, de momento... Ha sido en plan, bueno, pues venga... Bueno, pues yo me acabo de hacer una doble espada muy rica. Pues está muy bien la perseverancia, ¿eh? Aquí para... Para... Para FVP. Está bastante bien. Confirmado. Eso parece. Les voy a ir desgastando y luego cojo y les hago una... ¡PACA! Tomad por culo. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Buah! Pero de momento les llevamos una ventana. Mira, ese va con la lanza. ¡Qué perrete con la lanza gravitatoria! ¡Qué gran arma! ¡Ojo! ¡Ten ulti! ¡Ten ulti! ¡Ten ulti! Yo también la tengo, ¿eh? Que me echáis las bajas y seguís. Y me han dado fiches y todo. ¡Gracias! No sé, pero... Pues vale. Eso sí, sí. Eh... Con el salarino hay que aumentar rec... Eh... ¿Qué haces? Dan... ¿Dónde estás? ¡Anda, asco pringao! Aquí capturando el Zeb. ¡Eh! ¡Ahí viene uno! ¡Eh! ¡Bamba! ¡Lo tenemos! ¡El A, el A! ¡Nos quitan el A, eh! ¡Bien! ¡Buena! Ahora iré a por B. ¡Ah! Acaban de coger aquí munición de la tocha. Están aquí cerca. ¡Ah! Han pillado, han pillado. Tranquilo, tranquilo. Pero ha aguantado, ¿eh? Un poquito. Les ha aguantado ahí para que lo... No se si cambiarme las magias, tío. ¡Uy! ¡Pero he reaparecido justo en B! ¡Uy! ¡Qué suerte! Pues lo recuperamos. Yo voy para C. ¡Eh! ¡No! ¡Mita! ¡Ah! ¡Dos! ¡Tío! ¡Venirá alguien conmigo, coño! ¡Venirá alguien conmigo, tronco! ¡Venirá alguien conmigo, tronco! ¿Dónde estás, Álvaro? ¡Que es que voy siempre solo! ¡Voy contigo, voy contigo! ¡Voy contigo! ¡Voy contigo! ¡Aunque sea voy yo! ¡Ya está! ¡Vamos a por A, tío! ¡Venga! ¡Vamos a por A! ¡Vamos a por A! Espérate, que acabo de oír a alguien. ¡Oh, Dios! ¡Con el bazoca, tío! ¡Pero qué guarro, tronco! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Hala, me vienen tres, tío! ¡No, anda! ¡No me jodas! ¡Estamos pillando, estamos pillando! ¡Aaah! ¡Qué cuerda! ¡Una, me ha ganado toda la escuadra enemiga! ¡Madre mía! ¡Todo, tío! ¡Todo contra seis! ¡Todo contra seis! ¡Relaja, que me estás taladrando, loco! ¡Nos han ganado el terreno, tío! ¡Otra vez! ¡No me jodas! ¡Coño, ya! ¡Hombre, pesado! ¡Muérete! ¡Murió! ¡Bueno, Juan Granada! ¡Holó! ¡Oh! ¡Y hay que recuperar! ¡Hostia, que les llevábamos ventaja! ¡Y estamos terminando! ¡Sí! ¡Bueno, a ver! ¡Por uno, eh! ¡Tampoco! ¡Oh, oh, oh! ¡Joder! ¡Ay, que no tengo lo de curarme con esta clase! ¡Tío! ¡Tío, o sea! ¡Venirá alguien conmigo ya! ¡Me cago en la puta! ¡Estaba yo contigo! ¡Pero es que se nos ha echado encima media escuadra! ¡Tiga! ¿Pero qué media escuadra? ¡Si solo había dos pavos! ¡Había tres! ¿Dónde estás, Álvaro? ¡Voy a C! ¡Pues voy para allá! ¡Vale! ¡Hay munición de esta puta! ¡Pero por poquito! ¡Vale! ¡Nos van a quitar la zona esta! ¡Ojo! ¡Pues yo me quedo en C! ¡Que cojones! ¡Aquí para tocar los cojones! ¡Muerto! ¡Ya en la cabeza, tío! ¡Voy a ayudar a los compis! ¡Voy a aportar! ¡Voy a aportar! ¡Voy a aportar! ¡Voy a aportar! ¡No, tío! ¡Ojo! ¡Va el compi ahí! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Me llevo a Auro por delante! ¡Aunque sea! ¡Ala, ala, ala! El compañero, ¿no, eh? ¡Lorda! ¿Ven que se ha hecho ahí como cinco bajas seguidas? En plan ahí... ¡Puede ser! Lo he visto ahí, ¿no, eh? ¡Vamos a aportar, güey! ¡Una está gana! ¡Seguramente hayas al doble ahí! ¡Bien! ¡Me he hecho dos AML, tío! ¡What?! ¡Qué chuey! ¡Venga, tío, tío! ¡Que esto lo ganamos, eh! ¡Hay que aguantar los puntos! ¡Yo estoy aquí tomando A! ¡Estamos pillando A! ¡Vale, pues de puta madre! ¡Me voy a quedar yo aquí a defender B! ¡Ya te ha tomado! ¡Buena! ¡Poma! ¡Hala, que cero! ¡Nos quitan C! ¡Nos quitan C! ¡Cuidado! ¡Hala, que cero! El Fortress este que he cerrado... ¡La B, la B! ¿Qué hace este pavo aquí, tío? ¡Cojones! Toma, retrasado. Le he jodido la ulti. Tío, voy a por C, ¿vale? Hay que capturar. Sí, sí. Ve a C, ve a C. Estoy justo detrás de C. ¿Dónde están estos mías? Corre, corre. Métete, métete. Tengo dos capturantes. Esa es. Tú cubre ahí, tú cubre ahí. A por A, por A. Por si acaso, yo que sé. ¡Ojo! ¡Un pavo aquí! Eh, a por él. ¿Muerto? ¡Tengo la ulti! Yo casi la tengo ya también, eh. ¡Ey! ¡Qué bui! ¡Ah! ¡Ah! Yo me he llevado por él, así, en plan, ¡pumba! ¡Qué mal, tío! Me he cargado, me he cargado a la entrada de yo. Me he tirado, yo he tirado fatal a un tío, tío. Antes de que me matara, le he pegado, tío. Le he pegado y me he muerto. Con él. Es muy bueno. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Me estoy yendo, estoy yendo. Ve detrás tuya. Tengo la ultiando encima, así que... ¡Bajo! 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 ¡Buena! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Ole! ¡Ahí está! Voy a ganar ángel, bueno. ¡Luko! ¡Yiii! Pues nada, pues ya está ganado. Ya hemos ganado. Un puntito más, y ya está ganado. Esas dos bajitas con la ulti... ¡Ujo! ¡Engrama! ¡Bien! ¡Bajo! Ya, flipao, eh. A ver dónde vas. ¡Obelo! ¡Nice! vamos de puta madre si si ha estado bien ha estado bien la verdad es que el pvp del destiny 2 está chulillo eh si no está mal no está mal no está mal